Capitán, caballero, anda Anoche fuiste al baile y todito te lo bailaste Toda la noche te pasó, tejo que dijo el amor Y el alcancuete, padre, yo le tengo que arreglar Tres besos, te voy a llevar a casa, mancha Tres besos, te voy a llevar a casa, mancha Tres besos, te voy a llevar a casa, mancha Capitán, anda, capitán Donde la brisa se mezcla Con el sonido del mar Para hacer nacer la danza Que mueve nuestro palmar De ahí vengo yo, de ahí vengo yo De ahí vengo yo, de ahí vengo yo De ahí vengo yo, de ahí vengo yo Donde la gente del campo Te brinda su café prieto Y en las noches del coquín Le da color al silencio De ahí vengo yo, de ahí vengo yo Donde el flambo ya florece Como el color de la aurora Y el sol quemando tu piel Te va diciendo la hora Que vengo yo, de ahí vengo yo Que vengo yo, de ahí vengo yo Que vengo yo, de ahí vengo yo ¡Vengo yo, de ahí vengo yo! Donde el sol es como el trigo De un pueblo que siempre vivo De aquel que no le marchita La flor que tiene el vecino De aquel que ríe y que canta Dándole gracias al cielo Dándole gracias a Dios Por sentirse campesino Que vengo yo, de ahí vengo yo Que vengo yo, que 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 vengo yo Gracias por ver el video.